Dale like a este video, compártelo, suscríbete. Esto es la Copa Niguas 2024. Siguiente combate en los 80 kilogramos. En la esquina... En la esquina azul, representando a San Marano de Goyal, Noel Pacheco. En la esquina roja, representando a la Fuerza Aérea, Jeremy Pueyo. Este es la final del 80 kilogramos de la Copa Niguas 2024. Dale like a este video, compártelo, suscríbete. Pero dale like para que YouTube se lo recomienda a más personas y compártelo. Para que le llegue a tu conocido y suscríbete al canal. Para que este canal siga creciendo. Esto es Michael Bocero. Primer round. 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 Ya, sube. Estudiando, ya. Vamos, Llevo. Estudiando, ve, ve, se está. Dos veces, ya. Espérate. Esto es cierto. Mira más grande. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.